. ¡Olé, olé, olé! ¡Ay, mi Berta! ¡Ay, ya está aquí Miki, nada más! ¡Ay! ¡Miki! ¡Ay, Berta! ¡Va! ¿Qué nos traes hoy? ¡Ay, qué emocionante! ¡Berta Collado! ¡Te comía entera como si fueras un helado! ¡A la metones! ¡Bueno! ¿Pues qué nos traes? Un momento, un momento. ¿Dónde vas tan rapidito? Berta, ¿dónde vas? Vamos a presentarnos primero. Yo soy Miki Nadal. Encantado. ¡Eh, Miki! ¡Miki! ¿Pero qué antes ahora? ¡Joder, morrea! Digo... ¿Presentarme? ¿Presentarte? Anda, que vaya morro tienes. Pero si tú y ya nos conocemos de sobra, por favor. Si hasta te he visto con los calzoncillos esos de dibujitos infantiles. Cuando te cambias ahí, detrás, para los sketches. No son infantiles, ¿eh? Perdona, ¿eh? Que llevan un Bob Esponja ahí a caballito de mar. No, 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 no. Los que yo digo no llevan ningún caballito de mar. ¿Eh? Sí, sí que lo llevan. Está debajo. Lo tapa Bob Esponja. Está ahí. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, Miki! ¡Miki! Vamos a tener el verano en paz, por favor. Venga, vale. Bueno, venga, bonito. Empieza. Se me baja la silla. Bueno, pues vamos a empezar con...